Se nos da la ecuación exponencial, a elevado a la potencia de b es igual a b elevado a la potencia de a. Y ahí son enteros positivos diferentes se nos pregunta, ¿cuál es el valor de a y cuál es el valor b? Primero enumeremos el conjunto de enteros positivos. Un entero positivo estará en el conjunto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y así sucesivamente. Entonces, queremos dos números diferentes de este conjunto que satisfagan la ecuación, a elevado a la potencia de b es igual a b elevado a la potencia de a. Significa la base en el lado izquierdo de la ecuación debe ser el mismo que el exponente en el lado derecho. Y el exponente en el lado izquierdo de la ecuación debe ser el mismo que la base a la derecha. Entonces, una forma de tratar de resolver esta ecuación sería prueba y error, donde solo seleccionamos dos valores diferentes de este conjunto, realizamos la sustitución y vemos si funciona. Comencemos haciendo esto. Dejemos que una igual y sean iguales a dos. Entonces, si esta fuera nuestra solución, debe satisfacer esta ecuación, que sería uno para el segundo igual a dos para el primero. Y esto no es cierto porque uno al cuadrado, o uno al segundo es uno y dos al primero son solo dos y, por supuesto, uno no es igual a dos y, por lo tanto, esta no es nuestra solución. Usando prueba y error nuevamente, intentemos a es igual a dos y ves igual a tres. Entonces, si a es igual a dos y ves igual a tres, tendríamos la ecuación, dos a la tercera es igual a tres a la segunda, lo que tampoco es cierto. Dos a la tercera es igual a ocho. Ocho no es igual a tres cuadrados, lo que equivale a nueve. Lo que significa que a es igual a dos y ves igual a tres nuevamente no es nuestra solución. Entonces, pensando en esto de otra manera. Si estas dos expresiones exponenciales son iguales a entre sí, deben poder escribirse con la misma base. Lo que significa que debemos seleccionar un valor de a, y b que podría escribirse con la misma base. Y debido a que cuatro se pueden escribir como dos al cuadrado, dejemos que a igual a dos y sean iguales a cuatro y veamos cómo funciona esto. Podemos escribir esto con la base común de dos si es necesario porque cuatro es igual a dos al cuadrado. Realizando la sustitución, a a la potencia de b sería dos al cuarto igual. b al poder de a sería cuatro por segundo. Creo que esto realmente funcionará. Dos a la cuarta significa que tenemos cuatro factores de dos, que es dieciséis. Cuatro al cuadrado significa que tenemos dos factores de cuatro, que también es dieciséis. Entonces esto realmente satisface nuestra ecuación exponencial y por lo tanto, el valor de a es dos y el valor de b es cuatro. También podríamos mostrar que estos son iguales al obtener una base común. Por ejemplo, si comenzamos de nuevo con dos a la cuarta es igual a cuatro por segundo. Nuevamente, podríamos escribir cuatro como dos al cuadrado, por lo que podríamos escribir esto como dos al cuarto igual a dos al cuadrado al segundo, nuevamente aquí está el cuatro. Cuando tenemos poderes, los poderes multiplicamos los exponentes. Así que aquí tenemos dos a la cuarta igual a dos elevado a la potencia de dos por dos, que es cuatro. Aquí hay otra forma de mostrar que a es igual a dos y ves igual a cuatro es una solución. Veamos otro ejemplo. Aquí se nos da a la potencia de c igual a b a la potencia de c a na, y b son enteros diferentes que no son cero. Entonces, si miramos la ecuación, a elevado a la potencia de c es igual a b elevado a la potencia de c, observe como aquí los dos exponentes son iguales entre sí, pero las bases que nos dicen son enteros distintos de cero. Entonces, ¿cómo podemos tener diferentes bases si el mismo exponente, y estas dos expresiones sean iguales entre sí? Solo va a suceder con un valor de c, y es cuando c es igual a cero. Una de las reglas del exponente es un aumento a la potencia de cero es igual a uno siempre que a no sea igual a cero. Entonces, si seleccionamos dos números enteros distintos de cero, digamos que dejamos un igual a cinco y v igual a dos. Realizando sustitución, con c igual a cero. Tendríamos cinco al cero es igual a dos al cero. Y de nuevo, ambos son iguales a uno, por lo que tendríamos uno igual a uno. También es cierto si tenemos un número entero negativo, por ejemplo, si lo intentamos, digamos un igual negativo tres y v igual nueve y nuevamente c es cero. Tendríamos un, que es negativo tres en paréntesis, elevado a cero. Y necesitamos paréntesis, de modo que el exponente de cero esté unido a la base de tres iguales negativos, nueve al cero. Y de nuevo ambos son iguales a uno. Entonces nuestra respuesta aquí es que c es cero. De acuerdo, espero que les haya resultado útil. amor a cinco y v moon. acero